En episodios anteriores Pero antes de eso yo quiero que este video Le dejen su like, vamos a ver si este video Podría llegar a los 150 mil likes Y vamos a meterle La misma ley del 75 Ay el 75 es mismo 2 millones Suscríbanse de una vez porque el 2 se va a poner feo Esto se va a poner feo Bueno Nino Entonces tu estas en un pvp ya con el 2 Y el gordo aquí es lo que es gordo Vamos coño ya rompimos la cabeza Perdonao Bueno señores Donino vs Domidiola Cosa te intenta Bueno señores Domidiola apareció de sorpresa y quiere darle La suerte que esta aqui porque cuando le ganan En su casa dice que el papá le esta jugando El diablo como va a comer Vamos a ver que esta Domidiola Vamos a ver que esta Domidiola Has flipado eh? El Y ahora tu me vas a ganar No 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 me vas a ganar Bueno señores Domidiola perso un tenino Esto es guata picante Es cual picante? El 7-1 Imposible No imposible Tu me digas Tu no me vas a ganar Con una leche Yo pongo 3 para la que tu tienes 6 Ese es gordo si es toxico Ese es gordo si es toxico Loco loco Gol loco Vamos a ver un fin a esta mienta Venga Ruscha Vamos a festejar Vamos a festejar Vamos Ruscha Estas 100 Oye mi compadre No tiene habilidades Venga 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 Esa maleta mira que se queda ahí El pecho frija Me dio verdad? Me dio un tremendo ramazo Vamos a ver que es lo que? Nino y que es lo que? Aquí esta rapeando ese coño tía Ya vatelo para allá Ya pero le estoy dando los trucos para que lo vaya a matar Y eso y se lo mató por medio Anda tía Lo lleva suave el domino Lo lleva suave el domino Lo lleva suave Dani Gamer Pero y que es lo que? Que tu te vas a dar cuando me vio? Bueno ya se ven Porque se va a dar el PS Oye 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 Ese es la nigga del mercado mas disparate Es una mierda Se asusta Que las manos le tiemblan Hay de la boca Habla Tu becas de yo le da 7-0 Y es los pvp No te tengo pvp Ya no te tengo pvp Venga tu vas a hacer un toque de precipitatoria Ya se va de competir Yo voy a hacer bvp presencial Cuidado Maldita lata Lato Le hice un cerquillo loco Este es lo más que cerrado Maldita Le está Dani Gamer dándole los códigos a Nino Para que le rompa El diablo Ojo Con una rata No te lo quede parado No sueltame parada Brevemente Se le echa ese cerquillo Este tipo una rata Encerrado de que le disparale No estoy encerrado No estamos encerrado nada Claro que usted le digo Esta es una MP40 Esta es una MP40 Que le dejo una mp40 Este es una MP40 Este es una MP40 Dejalo al tiro Loco Tu vas a hacer un alcojo Yo voy a donde sea 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 El galleto no medio quiere ponerse la gordo Señores Ahí está retado Ay mi madre Un chanceo Venga 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 Deje de estar corriendo Que esto no es gallera Esto es aquí Máxima potencia Ya El diablo lo quemo lo quemo lo quemo lo quemo lo pago Venga 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 El diablo Es que es lo que tu estas haciendo Venga Maldita rata Maldito rato No Y mire con lo que viene ahí Mere con lo que viene ahí Sentimental El cree que le magueve la hora Ay mi madre Ay coño Yo te le pide en una pitura Que no la pueda Juan Tinsana Ay mi madre de mero pero No mi Dios Tinsano loco Rompiendo cabeza y de todo Es una rata eh Una rata asquerosa Tu sabes cuando la gente Es asquerosa Con el diablo es una asquerosa Bueno señora Mira todos mira lo muerto sin pared No le llaman 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 Y no pone esa pared coño Más rápido que Ya Ya Y Toto Esto me lo estoy regalando también Te mato Ya Hay una gente manta Ya me mio mi por favor Yo 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 lo que te voy a decir Ya estoy tirado ya El macho Oye ni si tu te vas a jugar un mp No te quedes parado No te quedes parado Tú puedes ir pa'l lado Dique parado así Señora 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 Lamentablemente Me voy a poner un río Ahí el gordo Yo soy así Me voy a poner un río Se te va a mirar el gordo nino Se te va a mirar Se te va a mirar el gordo nino Se te va a mirar el gordo nino Siempre se mira Siempre se mira Va a vivir un río Pero tú no sirve loco Eso lo que me escriba Tú lo dedicas aquí Dica en pro Cuando no sale conmigo tampoco Yo no se como la va a ir Bueno señores El gordo Se le vira A de Nino Como que se esta regalando mucho compadre Y Dani Gil me desespero por hacer ese teclado Por ganar esa partida No hay una conclusión Ya ha venido Eso no lo puedes No hay una conclusión Ya ha venido No hay una conclusión No hay una conclusión Espera te lo sé Que estoy encoblado ahora No hay una conclusión Oye estoy encoblado ahora No hay una conclusión Pero Domidio te da Díganle Le quiere dar puño de estos señorías No hay una conclusión Se puso Se puso Se puso Con Blake hace dos Pero tú parece que tienes un contrato Claro Te estoy pintando Yo estaba africano Pues está muy distinto Yo lo tengo un puto tiro de mierda No lo que Fuegalo Bueno, señor Adelino, ahí está, intentando conectarle el dominio. Ay, mi madre. Ay, mi madre. ¿Puedo matar el pez que no me gusta? No, para el... Ah, eso va a amar. No importa si hay pez que no hay pez que no hay pez que no hay. No, señores, uff. ¡Usa de MP! Ah, pero Adelino no pega, no pega, no pega. Porque no puedo hacer nada bien. No está pegando, no está haciendo nada, no está haciendo nada. Dome, cójame el MP, Dome. Dic-Tac-Toe, en tu cara. Bueno. Oh, pero parece que era tu gol de la mala suerte, porque desde que te fuiste, Adelino conectó una. Oye, Oliver Camper, ¿y qué es lo que es? Oye, Oliver Camper, ¿y qué es lo que es? ¿A quién me necesita darle ánimo a Adelino o a Adelino, o a Adelino, o a Adelino? Tú siempre vas a Adelino, ¿no? Claro. Oye, claro. Oye. Oye, Oliver Camper, el que está por aquí, no le animo a Adelino. Oye, Dani Gamer activo, loco por hacer su... Oye, loco por darle su pez a Adelino. Yo le voy a dar 7 de 0, oye. Oye, yo le voy a dar 7 de 0, oye. No me voy a dar 7 de 2, amigo. 7 de 2. Oye, ¿tú le quieres dar 7 de 2 a 2, amigo? O 7 de 3. O 7 de 3. 7 de 3. Ya, bro. Tú estás activo, tú estás... Jaja, sí. Como si estas cosas pasaran. Oye, la partida está reñida. Se le pone todo rojo ahí. Cumple con... Uh, delirio. No, guay. ¿Y qué lo quieres? Ya, porque estoy en humildad. Estoy en humildad. Estoy encojonado ya. Vamos, niño. Mira, me voy enborrachado ya. Ay, ay, ay. Porque el pueblo ya no sirve para nada. Ay. Pero hablando de lo que yo veo, mi Dios. Pero ese es el parecido de la cara. Se me da la cabeza. Ay, mi madre. Ese es con los pies frescos. Ese es con los pies frescos. Ese es con los pies frescos. Ese es igualito. Oye, me parece coger un fresco, eh. Dije que tu me tienes el parecido de la cara con las cabezas. Pero no tiene... No tiene ojos grandes. ¿Cómo que no? No tiene su fuerza. Y yo tuve que corría. Y la verdad, me lo vio a la cara. Y yo dije, dije, dije. Ese es con los pies frescos. Dios mío. Vamos a ver que está. Vamos a ver que está. Vamos a ver que está. Bueno, señores. Mira los taggers aquí dándole a mí por 2, mi Dios. Qué es lo que es? Para que le dame al muchacho. Porque se lo está emborrachando ya. Es que 2, mi Dios se ve medio par de sorpresas. No, es que así que le pueda dar. Si tú le gusta jugar a él, es emborrachado. Esto es más insanidad. Ay. No, mi Dios le pones dos durísimos. Cuando yo sea grande, quiero saber cómo dormir yo. Eres grande, Drake. Y puede. Y puede. Nada, cinco. Ay, Dios mío. Soñar lo cuesta más. Yo me toco a un cabezón volando. ¿Qué es lo que tú haces, Misubishi? Oh, Misubishi le está dando ánimo a Deni. Yo lo he tratado ahora. Ok, gordo, ¿ya de qué planeo? El llame. Para que no sea ratón. Y que cumpla bota voladora para que por el día. Es verdad, Miguel. Conta con bota voladora. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Uf. Deni, ¿y qué fue? El ratón ahí, que le pasa la cosa. Ah, y le está haciendo emotes a dos, mi Dios. No, 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 no. Nino, pero tú eres un fresco. Dice que haciéndole emotes a dos, mi Dios. Nos cuesta mucho creer lo que está pasando. Uf. Los medios dicen que él no le da 7-0 a nadie, pero si le hacen emotes, ya tú sabes. Ay, bien. Bueno, señores. Ay, bobo, ya. 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 Esto como que está bueno, ¿no? Coli, y tú te tengo que estar bien. El PSG-7. Ay, ay, coño. El PSG-7. Ay, ay. Bueno, dos, mi Dios, te iba a PSG-7. Ay, 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 te quiere de un Insan- El Diablo. ¿Y con qué que le estás jugando? Ay, no. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Y con qué? ¿Y qué fue loco? ¿Y qué fue loco? A ver, a ver, yo siendo eh, Domidio digo Ragnarok, y le doy a él ¿Cómo es, Domidio? ¿Me salgo la partida mejor? No, no, no Domidio loco, yo no lo gato y él lo gato lo cuento Yo lo gato, yo lo gato, ya Domidio gato los chelitos, Nino No se puede aplicar la ley No se puede aplicar la ley Que no, si pierdes no se la puedes aplicar Hay que remontar la ley Gordo, entonces tú le quieres darle Que el gallito de Domidio Este es una mierda No puede, no puede Bueno señores, si ustedes quieren ver eso En el canal ya ustedes saben, dejen su like ahí abajo En la cajita de comentarios Su comentario, aquí en ustedes abajo Bueno señores Es que esos son taqueros, malas clases Vienen y que juegan para la capital Dime, aplícame eso Es seguro Ya tú sabes Vamos a ver que está haciendo de Nino Vamos a ver que está haciendo Nino Vamos, vamos El mejor con AWN Bueno, los dos se van Nino AWN, el que lo quiere ganar así El mejor AWN, está aquí compadre No se no sabe No le quieres ganar con AWN Ahí te trancó Te va a matar Tiene copeta Nino Uff, míralo Oye, donde viene él Y Nino loco, pues darle un ramazo en la cabeza Con una alma El sabe que tiene que coger miedo a Nino con AWN Bueno señores ¿Será verdad que Nino le va a ganar Y que con esa alma a tu idiota? Será no, eh Ese gordo ¿Qué te ha asustado? Champurra Vino a lusa Bueno, ahí está Oliver Camper Que le está dando todo su ánimo a este Nino No parece, porque lo que parece es un pollo muerto No Como que tú le dices pollo muerto Ay, Dios mío Oye, Oliver Tú le dices cero Él sabe Tú le dices cero Tú le dices cero Bueno señores, esto está intenso Me la dejó pisar por Claro Me la dejó pisar Me la dejó pisar Me la dejó pisar Me la dejó pisar Y de más para allá ¿Quién es de Santiago? No No Bueno, bueno La cosa está intenso Anino quiere darle un ramazo en la cabeza con AWN Y que demostrando su nivel con el Frank ¿Cómo le pides a mí? No, mi Dios ¿Estás jugando así? Viste el tío, ¿eh? Bueno, con todas esas paredes va a ser difícil Y que Nino le conecte un tiro Uno Es uno que tiene que esperar Porque no va a querer luchar Y la zona ya está cerrando Mientras más cerrado usted Más difícil es pegarle un tiro con eso Mira, pisar, pisar Ahí Ahí ¡Oh! ¡Diablo! ¡Rata! ¡Rato! ¡Pisar! 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 Oye, nada es lo que importa El diablo Ya nada es lo que importa Estaba cerrada la zona Estaba muy cerrada la zona El tipo de unas ratas No, el mejor El mejor El tipo de unas ratas El mejor ¿Sabes por qué no es una rata? Porque no es familia tuya ¿Qué me hablas que te digo que sí? ¡Diablo gordo! ¡El diablo! El diablo El diablo El diablo El diablo El diablo El diablo ¿Van a aplicar el 7-0? ¡Sí! El 7-0 de una vez ¿Cuánto? Vamos a ver señora No estás a ti intentando El niño Vino que ya no va a relajar más con dos Mi Dios Vino con el arma más cheta del planeta La de la cobra El diablo El diablo El diablo Casi 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 CLOS Casi se lo lleva señores El diablo El diablo Que bien elZY Hostia 2 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¡Desea a mi gente que hay que ser bacana! ¡Y estaba llorando! ¡Hay que ser bacana! ¡Estaba llorando! ¡Oye, la cosa que busco ahorita! ¡Dicen! ¡Oigan! ¡Oigan mi gente! ¡Lo que me salvó a Luz ahorita para que la dejan a ver! ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa es? ¿Cómo? ¿Qué? ¡El diablo! ¡Migente! ¡Dejen su like! ¡Suscríbanse! ¡Ya ustedes saben! ¡Migente! ¡Suscríbanse al canal! ¡Ustedes saben que venimos de lejos para traer este tipo de contenidos! ¡Así que ya ustedes saben! ¡Estamos activos! ¡Bueno! ¡Danny Gamer quiere darle su pvp a Domidio! Y sí chicos así estuvo ese pvp de Benino versus Domidios deja tu like suscríbete y no te olvides de picarle ahí abajo en el link en la descripción para ir a ver un video súper especial dale like y suscríbete y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!